Era un tema que en las últimas horas causó mucho impacto, porque, bueno, es un abordaje desde un lugar distinto, tiene que ver con algo que se fue registrando en las redes, un cartel que dice, acá nos llamamos a la policía, tratamos de ayudarte, danos el arma, te pagamos su valor, te ofrecemos un curso gratuito de capacitación laboral, tatuador, peluquería, reparación de celulares, bueno, y un texto bastante más extenso, un WhatsApp, dice La Plata Solidaria, y, digamos, al respecto de esto, vamos a conversar ahora con Pablo Pérez, que es el coordinador de La Plata Solidaria. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, realmente interesados en esta iniciativa, que nos cuente con el mayor grado de detalle, cómo surge y, evidentemente, con un involucramiento, yo diría, interesante a partir de buscarle un abordaje distinto a algo que es una pandemia sistémica en la Argentina, que es el tema del delito, ¿no? Sí, bueno, un poco quizás tiene que ver con lo que decías al principio, fue un cartel, nosotros venimos trabajando hace tiempo esta temática, pero a veces, bueno, las cosas se viralizan, como sabemos, y toman mayor estado público. La idea, primero yo quiero aclarar que nosotros somos una organización que no pertenece a ningún partido político, disculpa, tenemos un largo trabajo en la ciudad de La Plata, y estas cosas las venimos haciendo a partir de lo que reconocemos en nuestro trabajo día a día en distintos comedores, merenderos de la ciudad. Lo que nosotros vemos es que la cuestión de la inseguridad se ha acrecentado, se ha desmadrado en lo que es la periferia de La Plata, y yo calculo que en la periferia de... en el Gran Mar de Plata también debe suceder quizás lo mismo, y ante esa situación muchos nos planteaban qué es lo que podemos hacer. En realidad, si uno tiene en cuenta, desde que empezó la pandemia, la cuarentena, los chicos están sin escuelas, sin clubes de barrio, sin la posibilidad de estar integrados en ningún lugar. Con esto yo tampoco quiero decir que aquellos chicos que no estén integrados en ningún lugar salgan a robar, pero sí que la línea empieza a hacerse cada vez más delgada, y entonces mantenerlos ocupados en base a cursos de capacitación, a cuestiones que tengan que ver con integrarse al mismo barrio, es una tarea que hay que empezar a hacer. Nosotros no somos el Estado, nos encantaría que el Estado se ocupe de estas cosas, pero bueno, desde nuestra humilde posición la pudimos empezar a hacer. Y la cuestión del desarme sencillamente está en el marco del plan de desarme del Estado Nacional, que tiene que ver con el antiguo Renar, hoy creo que se llaman MAC, y que sencillamente es a través de un trabajo también, de empatía, de trabajar, de hablar con los chicos, nadie entrega un arma, ni llama a ningún lugar para nada, porque sí, sino que hay que generar un espacio de confianza, y bueno, de ese modo tratar un poco, como decías vos al principio, de combatir esta otra pandemia que tenemos, que hace que la gente reaccione como pueda. Tampoco yo ayer, en el día de ayer, tuve la oportunidad en otros medios de charlar con un chico, Nicolás de Santa Fe, que había sido asaltado 14 veces, que fue un desastre absoluto, y nosotros tampoco somos quién para decirle cómo debe reaccionar a la gente, que la gente reacciona como puede, dentro de su humanidad, con su capacidad de reacción, y lo que intentamos hacer nosotros es ponerle manifiesto que hay un tema que hay que abordarlo alguna vez con un poco más de seriedad, si se quiere, ¿no? Generar un espacio para los jóvenes es importantísimo, porque hoy todos hablan de esa luz en el fondo del túnel, ¿no? Y yo creo que la dirigencia política, y esto no es un discurso de la antipolítica, porque nosotros creemos que la política es una herramienta que debe estar para transformar la realidad, pero cuando la política va por un camino y las necesidades de la gente van por otro, estamos en graves problemas, hoy las necesidades de la gente es vivir segura, es tener, al menos en este marco de pandemia, de tragedia, de crisis económica, tener una lucecita en el fondo del túnel, y nosotros no la vemos, y menos aún en estos sectores, en donde no hay quizá una posibilidad de ver un futuro ni siquiera a mediano plazo, ni mucho menos a corto plazo. Bueno, ahí, digamos, yo creo que mucho de esto tiene que ver con una ruptura cultural muy profunda que viene desde los 80, desde la salida de la democracia, y con un determinado contexto de ideas que democráticas no tienen nada, estábamos hablando de eso, estaba hablando yo en un bloque anterior, hoy el intendente de Pinamar va a denunciar a un fiscal, porque el fiscal no interviene en casos de denuncia de acoso o denuncias de ocupación de propiedades, es decir, también hay una situación en donde vos ves que el no funcionamiento del accionar judicial como debiera estar funcionando lleva a que la lectura que se hace es, bueno, en total no pasa nada, te robo no pasa nada, te mato no pasa nada, y también hay un dato para revisar, porque si ustedes están trabajando y están vinculándose con jóvenes, en algún momento las estructuras que tenemos que deberían contener a esos jóvenes y llevarlos a formarse, no supieron hacerlo o no pudieron hacerlo, estoy hablando de la escuela concretamente, ¿no? Coincido plenamente, nosotros, a ver, algunos quizás nos querían emparentar o llevar a posturas de que, no sé, como si quisiera decir abolicionistas o de que no hay que tener... No, no, a ver, que comete un delito y tiene que ir preso, esto está claro, esto está clarísimo, porque hay una norma y una regla, y cuando esa regla y esa norma se quiebra, la ley nos cabe para todos. Lo que nosotros intentamos hacer es tratar de prevenir, es decir, llegar antes de que eso se cometa, pero en una gota de agua en el medio del océano Atlántico, ¿no? Es un granito de arena en el medio de la varice. Creo que el Estado debe tomar las posiciones que se deben tomar, la escuela, las instituciones intermedias, pero nosotros no vemos ese accionar, no hacemos de esto una cuestión ni siquiera partidaria, porque los gobiernos han pasado y la situación ha sido siempre la misma, con un poco o menos, digamos, importancia a estos temas, pero siempre, nunca han tenido preponderancia, y después terminamos como terminamos. Las usurpaciones, como vos bien decías, aquí en la Ciudad de La Plata tenemos un grave problema con ese tema, que termina siempre en violencia, con disparos, familias en el medio, vivos que hacen dinero a partir de la estafa a la gente que menos tiene. Nosotros también trabajamos en esos sectores, y vemos cómo la anomia que existe en cuanto a la posibilidad de avizorar un futuro, de tener las ganas de hacer algo, es una tragedia para nuestro país. Nosotros con esto no vamos a solucionar la tragedia que nosotros vemos en nuestra percepción, pero al menos hemos puesto en debate un tema que más allá de que, vuelvo a repetir, cada uno ante la inseguridad, yo en mi caso personal tuve la desgracia de perder a mi padre en un asalto. Fue asaltado y lo asesinaron, por 20 pesos. Entonces, yo lo cuento porque pasó hace unos años, y porque a mí esto me lleva a pensar de qué quiero para mis hijas. Mi primera reacción cuando esto me sucedió fue salir, fue la venganza, pensar en vengarme, pensar en odio, en tratar de lastimar. Pero uno luego reflexiona y no puede convertirse en esa persona si tiene un proyecto de vida, si tiene hijos, si tiene ganas de progresar, si tiene ganas de, no sé, de vivir, de ser una persona en la vida. Entonces, yo cuando fui al lugar en donde mi padre fue asesinado, lo único que vi fue marginalidad. De ahí no podía salir otra cosa que un asesino y en el mejor de los casos un muchacho que junte cartones o que se gane el día changueando en la obra, en la construcción. Se entiende a lo que voy, no hay posibilidad de que nosotros salgamos adelante, vamos a tener que poner una cámara por casa y un patrullero por casa si no empezamos a ocuparnos de lo importante que también hay que ocuparse del urgente. Por supuesto, nosotros decimos que debe estar la vigilancia, el patrullero, la cámara de seguridad, todo eso tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? El Estado está para cuidarnos. Pero también tenemos que darle una vuelta de tuerca y empezar a trabajar sobre sectores que, vuelvo a repetir, yo no digo que la pobreza sea directamente lineal con la delincuencia, pero sí que es un caldo ejecutivo, las cifras son claras. Cuando el producto ruto interno de un país sube, la pobreza baja, la violencia baja y cuando el producto ruto interno de un país baja, la violencia sube. Esto está demostrado con números. Entonces, digo, estamos en una situación compleja, empecemos a abordar estos temas. Yo estoy muy contento, la verdad, más allá de que nosotros lo venimos trabajando hace tiempo porque se han comunicado municipios de distintos signos políticos para que les contemos la experiencia, que tampoco es nada, no inventamos la pólvora, lo venimos haciendo desde hace tiempo y la verdad que nos pone muy contentos hoy estar hablando con ustedes en otro lugar de la provincia de Buenos Aires, nos pone muy contentos en el sentido de que empecemos a discutir estas cosas porque si no nos vamos a terminar matando entre todos. Y bueno, hay un riesgo de eso, evidentemente, hace unos dos, tres semanas cuando hubo dos casos simultáneos de personas mayores que liquidaron a sus agresores, uno de ellos ocurrió aquí en Mar del Plata, en las redes hubo una suerte de, como de estallido en el sentido de decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Yo, siempre como postura personal y de medio, digo, nunca jamás alentar la contraviolencia, pero indudablemente es cierto, como decías vos, nadie es para decirle al otro que hacer ni cómo reaccionar, lo concreto es que esto es parte de un problema macro, mientras sigamos teniendo una estructura elefantiásica que se aprovecha de los recursos de los ciudadanos, no los destina a donde los que hay. Esta miseria que hay en la Argentina es aberrante, pero es una miseria que es la consecuencia directa de que hay un saqueo al Estado, no es que no hay plata, no es que no hay plata. A ver, yo no puedo condenar, a ver, cuando el Estado no llega la gente reacciona como puede, por eso yo digo que yo no soy quien para condenar, digo, opino igual que vos, yo no lo haría, pero a ver, yo tengo dos hijas, si a mí me atacan a mis hijas, yo no sé cómo voy a reaccionar, pero para esto, antes debería haber un Estado que esté previniendo que mis hijas no sean atacadas, que no suframos el robo, ya ni va a ser un mandado, que, bueno, todo eso se previene, se previene con cuestiones urgentes, el patrullero, la cámara de seguridad, los rondines, bueno, Mar del Plata será lo mismo que acá, pero también se previene trabajando en donde van surgiendo estas cosas, porque si no, si no vamos sobre lo importante alguna vez en la vida en este país, vamos a estar siempre mirando lo urgente, y las dos cosas son, a ver, falta la redundancia importante, trabajar sobre los lugares en donde sabemos que se pueden generar este tipo de consecuencias a partir de la marginalidad, de la pobreza, de todo lo que vos venís relatando, trabajemos también ahí, porque si no, no nos van a alcanzar los patrulleros, digo, hoy no nos tocó, a mí me tocó en algún momento de mi vida, y cuando vemos que estalla esto en los medios, es razonable que la gente estalle y que quiera tomar venganza por mano propia, porque como no hay justicia, no hay fiscales, no hay, bueno, todo lo que nosotros vemos día a día, la gente se cansa, nosotros lo que intentamos es que la gente no se canse, pero comprendemos que la gente se cansa, se cansa y se agota. Bien, Pablo, te mando un abrazo, gracias, muy amable. Un abrazo grande, que tengan un buen día. Bueno, Pablo Pérez, La Plata Solidaria, esto es, bueno, por supuesto, cada vez que hablamos de esto explota todo.